Capo arrojado vivo al mar por robar un cargamento del cartel del golfo, en el turbio mundo del narcotráfico, los relatos de traición, venganza y violencia son moneda corriente, en esta ocasión nos adentraremos en un capítulo oscuro de la historia donde el cartel del golfo, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina, se encontró frente a un desafío que no podía permitir, el robo de 200 kilogramos de cocaína por parte del audaz narco venezolano Reinaldo Fuentes, lo que siguió fue una historia de persecución, traiciones mortales y una implacable lucha por el control del mercado de drogas que tejería una trama digna de las páginas más intensas de la crónica criminal, esta es la historia de cómo el cartel del golfo respondió ante la usadía de Reinaldo Fuentes y las consecuencias que sacudieron a ambos mundos, el de las sombras y el de los que se atreven a desafiarlas, bienvenidos a un nuevo video, si te interesa este tipo de contenido te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades, comenzamos. El cartel del golfo es una de las organizaciones criminales más influyentes y longevas de la historia del tráfico de drogas en México, fundado en la década de 1930 en el estado de Tamaulipas, el cartel ha pasado por numerosas transformaciones y ha mantenido su presencia en el mundo del crimen organizado durante décadas, se originó en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas bajo la dirección de Juan Nepomuceno Guerra, en sus primeros años la organización se dedicaba principalmente al contrabando de alcohol durante la prohibición en los Estados Unidos, con el tiempo la prohibición terminó pero el cartel del golfo evolucionó hacia actividades ilegales más lucrativas como el tráfico de drogas, en la década de 1990 Ociel Cárdenas Guillén se convirtió en el líder del cartel del golfo y jugó un papel fundamental en su expansión y consolidación como una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano. Bajo su liderazgo, el cartel estableció alianzas estratégicas con otros grupos delictivos como los Zetas, un grupo de exmilitares que proporcionaban fuerza de combate y seguridad al cartel. La historia del cartel del golfo está marcada por una violencia despiadada y una serie de enfrentamientos sangrientos con grupos rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas. Los enfrentamientos con el cartel de Sinaloa, en particular, han sido notorios y han dejado un rastro de muerte y destrucción en varias regiones de México. La alianza con los Zetas fue un punto de inflexión para el cartel del golfo. Inicialmente los Zetas eran el brazo armado del cartel, pero luego se convirtieron en una organización independiente y extremadamente violenta. Esta división dio lugar a una brutal guerra interna que afectó profundamente a la organización. A lo largo de los años el cartel del golfo se ha diversificado en sus actividades delictivas, además del tráfico de drogas. También se involucró en el contrabando de personas, el robo de petróleo y otras actividades ilegales para aumentar sus ingresos y mantener su poder. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para combatir el cartel del golfo. Operaciones conjuntas como la captura de Ociel Cárdenas en 2003 y la extradición de Estados Unidos en 2007 debilitaron significativamente a la organización, sin embargo, el cartel sigue siendo una fuerza importante en el tráfico de drogas. A medida que el cartel enfrenta la presión de las fuerzas de seguridad y la competencia con otros grupos criminales, ha experimentado divisiones internas y cambios en su liderazgo. Esto ha resultado en una mayor fragmentación y una lucha por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas. Reinaldo Fuentes, conocido coloquialmente como el Talibán, es un personaje enigmático y controvertido que ha capturado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación en los últimos años. Su historia es una amalgama de elementos que oscilan entre la leyenda urbana y la crua realidad del mundo del crimen organizado. Nacido en una zona rural de América Latina, Reinaldo Fuentes creció en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Desde joven se involucró en actividades delictivas locales y rápidamente ascendió en las filas de un cartel de droga regional. Su apodo, el Talibán, se deriva de su estilo de vida aparentemente radical. El apodo también hace referencia a su aparente debilidad para mantener un perfil bajo y escapar de las fuerzas de seguridad, a menudo utilizando tácticas de guerrilla y evasión que le han ganado la fama de ser un maestro en el arte y la supervivencia en el mundo del crimen. A lo largo de su carrera se ha convertido en un mito viviente entre los círculos del narcotráfico, inspirando temor y respeto en igual medida. La leyenda que rodea a Reinaldo Fuentes se ha visto alimentada por la falta de información verificable sobre su vida y actividades, aunque se ha afirmado que está vinculado a una red internacional de tráfico de drogas y que ha acumulado una considerable fortuna. Los detalles precisos de sus actividades y conexiones siguen siendo un misterio. Su habilidad para eludir a las autoridades ha llevado a las especulaciones sobre su capacidad para sobornar y corromper a funcionarios de alto nivel. Sin embargo, es importante señalar que la verdadera identidad y naturaleza exacta de las actividades de Reinaldo Fuentes son objeto de debate. Algunos sostienen que es una figura inventada por los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad para personificar la lucha contra el narcotráfico. Otros creen que es un individuo real que ha logrado escapar de la justicia durante años. En el mes de julio los rumores comenzaron a circular, susurrados en los oscuros callejones de la ciudad. Se decía que Reinaldo Fuentes, una figura enigmática y audaz, había perpetrado un osado acto, el robo de cerca de 200 kilogramos de cocaína. Este atrevimiento, como una chispa en una pólvora, desencadenó la furia incontenible de los poderosos narcotraficantes mexicanos, quienes parecían haber decidido que la venganza debía ser infligida de la manera más despiada e inimaginable. Los murmullos se extendieron como un incendio forestal y en las calles sombrías el temor era palpable, las sombras que antes acechaban en la penumbra se volvieron más ominosas y las miradas cargadas de malicia se cruzaban en cada esquina. Nadie sabía que ese enlace tendría esta saga de crimen y represalia, pero todos estaban conscientes de que la tormenta se cernía sobre ellos. Reinaldo Fuentes, el audaz ladrón del mundo del narcotráfico, se convirtió en un epicentro de una historia que desafiaba los límites de la imaginación. Mientras tanto, en los pasillos secretos y los oscuros escondites de los señores de la droga, las maquinaciones siniestras comenzaron a tomar forma, prometiendo un enfrentamiento que sacudiría los cimientos del submundo criminal. La venganza se avecinaba y nadie podía predecir su alcance ni su crueldad. El mes de julio se convirtió en el telón de fondo de una trama retorcida de ambición, traición y sangre derramada. Mientras la ciudad guardada con el aliento contenido, solo el tiempo, revelaría la escalofriante verdad detrás de este audaz robo y la venganza que se avecinaba como una tormenta implacable. El infame narcotraficante Reinaldo Fuentes Campos, conocido con el sobrenombre del Talibán, ha sufrido un destino trágico y ha estremecido a la comunidad internacional. Un espeluznante video ampliamente difundido a través de las redes sociales ha revelado la aterradora escena en la que Fuentes, de 68 años, fue arrojado al mar con sus manos y pies brutalmente atados. El presunto responsable de este macabro acto de venganza es el cartel del Golfo Mexicano. Según las investigaciones en curso, las impactantes imágenes que circulan por la red muestran a Reinaldo Fuentes, en defenso y con sus extremidades firmemente sujetas, apostado en el suelo de una embarcación. Posteriormente, en una secuencia escalofriante, es lanzado al mar en lo que aparenta ser aguas profundas y alejadas de la costa. Aunque el video no revela la identidad de los perpetradores, se pueden escuchar voces en castellano de fondo, lo que refuerza las sospechas acerca de su origen. Este desgarrador episodio ha suscitado una conmoción global y un llamado unánime a la justicia en medio de la consternación por la brutalidad de este acto sin precedentes. La ubicación exacta del acontecimiento aún no ha sido confirmada con total certeza, pero según lo reportado por medios venezolanos y dominicanos, todo indica que pudo haber tenido lugar en las proximidades de la isla de Martinica, Reinaldo Fuentes Campos, oriundo de Sucre, Venezuela. Tenía una presencia activa tanto en su país de origen como en la República Dominicana, utilizando el alias de Miguel Fulcar. Vivió en la República Dominicana durante un extenso periodo de tiempo, valiéndose de múltiples identidades para llevar a cabo las actividades ilícitas. Además, se ha dado a conocer que mantenía una relación sentimental con una abogada dominicana y que era padre de tres hijas. Este trágico suceso ha arrojado luz sobre la peligrosidad y crueldad inherente al mundo del narcotráfico, dejando una huella imborrable en la historia de la delincuencia organizada. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Te deseo lo mejor y hasta un próximo video.